El Comandante Fidel Castro El Comandante Fidel Castro El objetivo de este encuentro es por supuesto el tema en el que usted ha estado reflexionando en las últimas semanas. La posibilidad de una guerra en el Oriente Medio, especialmente en Irán, que puede traer consecuencias catastróficas para la humanidad como usted ha estado reflejando. Ha habido varias reflexiones sobre este tema y me gustaría profundizar en sus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo. Hay muchos analistas norteamericanos que están hablando de que la guerra es inminente. Incluso uno de los analistas más importantes vinculados al liderazgo demócrata, el sociólogo Amitai Edsoni, ha dicho que Estados Unidos deberá enfrentarse a Irán o entregarle al Oriente Medio. ¿Qué usted piensa de esta posibilidad inmediata de la conflagración de la que usted ha venido hablando? ¿Por qué ha habido quizás una postergación en esa posibilidad? ¿Cuáles son los elementos que en su análisis usted maneja que nos dan la posibilidad de esa contienda inmediata? ¿Cuáles son los elementos que en su análisis usted? ¿Cuáles son los elementos que en su análisis usted? ¿Cuáles son los elementos que en su análisis? En el año 50 y tanto, cuando se desató la guerra en Corea. ¿Cuáles son los elementos que a un buque que a un buque de esa calidad tan sofisticado se le escape? Un torpedo de aquella época y un submarino que lo dispare Sería el colmo Entonces la gente Hay un norteamericano que fue el primero Un hombre de Guas Que dijo Dio una explicación lógica Estaban haciendo una maniobra Con su aliado Estados Unidos Y Corea del Sur Y Corea del Sur Entonces Lo duro que tiene Y lo que le gastará Mucho trabajo admitir A Estados Unidos Es que fueron ellos los que hundieron El buque Sofisticado De Corea del Sur Murieron 46 hombres Entonces Habría descubierto en el acto El torpedo Utilizado en los medios de defensa ¿Cómo podían hacerlo únicamente? Una mina Que le instalaran En el casco del barco Y fue lo que hicieron Interesados en promover Un conflicto Entre el sur y el norte Y barrera A Corea del Sur Que les preocupa Porque saben que disponen Dominan la tecnología Y han hecho estallar Armas nucleares Corea del Norte La dominan Y les preocupa también Que se lo imputan A Corea del Norte Esas relaciones Con Myanmar Que era la antigua Birmania Entonces Que están haciendo Investigaciones Y les preocupó muchísimo Y quisieran ponerla Fuera de combate Y usted decía Que también un daño Colateral de ese De ese evento Era el tema De las bases Norteamericanas En Japón Que había una fuerte De presión Para sacarlas De Japón Pues no es la coincidencia Que existe Entre la situación De Japón Cuyo nuevo Dirigente Después de Un montón De años El primer ministro De Japón Quería Que le devolvieran El territorio De Okinawa Significaría Que no podían hacer Más maniobras allí Y no lo aceptaban Estaba Estados Unidos Tenían que hacer algo Y aquel Se había lanzado A prometer Que le devolvería La base A los japoneses Son gente De costumbre Muy austera Y los marinos Ahí son Completamente impunes Hacen lo que Le da la gana Ofenden Humillan A la población Era un toma De 50 años Entonces Prometió Mucho prestigio Y no pudo cumplir Porque los Estados Unidos Dieron que No podían cumplir Como toda la defensa De Japón Depende De Armas Sofisticadas De Estados Unidos Ya que Los japoneses Tienen mucho temor Ya que Experimentaron Dos explosiones Nucleares Es decir Muchos temor El desarrollo De armas Nucleares Por parte De Corea Del Norte Y toda La defensa De la punta Basada en eso Y le dijeron No puede Sencillamente Y el hombre Tuve que decir No puede Y renunció Era un partido Que tenía Mucho apoyo De la gente Eso es uno Del mismo partido Pero Tiene la promesa Que hizo la anterior Esa es la La relación Que existe Entonces Hay un punto Del que No admite Duda Los japoneses Los coreanos Del norte Dicen que Hay un inundicio Hace un número De años Están los altoparlantes Eso en primera Línea Y Se acordó Hace un número De años Que no se colocaron De nuevo Los altoparlantes Al Al hundirse Al hundir El El buque Insignia De los Coreanos Del sur Entonces Aquellos amenazaron Ya Estaban colocando Los altoparlantes Están pendientes Están pendientes De dos cosas Una Que tenían Que responder Los rusos Que ese submarino Fue fabricado Por ellos El hierro viejo Aquel Eso ya A fines de junio ¿Sabes? Lo otro El consejo De seguridad Tendría Que analizar El disparo Es decir Tendría que analizar El hundimiento Mejor dicho Y aquello Dijeron Cuando Los acusados Vieron toda esa noticia 15 mil Se monta en el tren blindado Y viaja a toda velocidad A Pekín Y le cuenta A Pekín Yo no tengo Nada que ver con esto Ni tengo Hundir Y El gobierno Chino Conoce Perfectamente Que el norte No tuvo Nada que ver Con eso Entonces Tienen Mucha preocupación Y esa es La situación Allí A fines de junio Que yo escribí Sobre eso Quien son El regreso Y declaró Categóricamente Que Si Le ponen Los altoparlantes Ya es Motivo De guerra No acepta Los altoparlantes Rompen En la neticia Eso Lo del sur El gobierno ¿Qué hace ahora? No voy a decir la verdad No puedo decirla Además Fue engañado Inicialmente Y cree que fue el otro Y ahora hay ejercicios militares Entre Estados Unidos Y Corea del Sur Siguen Siguen Eso no para Y entonces Será un mar de fuego Mar de llama Que se vuelva a quedar En un mar de llama Sobre lo que yo pensaba Inicialmente Que el problema Se iba a desatar Por allí Porque todavía no estaba La aprobación De la resolución Contra Irán Y no pensaba Aquí se puede desatar Pero yo dije Aquí siempre hay un recurso Que China puede vetar En aquella época La guerra china No era reconocida Ni siquiera Por el derecho Al veto Era Taiwán Quien tenía El derecho Al veto Luego Fue una batalla Que dimos Naciones Unidas En todas partes Para que se reconociera El derecho De China China Porque China Perdió un millón De hombres Y si esa Está muy comprometida Con Con La cosa de Corea Y yo decía Tiene solución Si China Veta Ahora lo dirán Era otra cosa Y yo pienso Que debieron De haber Vetado Y ganaron Un tiempo El grupo Bueno Por lo menos Rusia Y China Que se preocupan Sinceramente Por la paz No quieren guerra Están armados Se arman Todo lo que pueden Pero Tratan de preservar La paz Entonces La cosa Viene La resolución Del Consejo De Seguridad Entonces Rusia Y China Podían haber Vetado No vetaron Uno decía Bueno Incógnita Todavía Cuando no Quieran Respetar Un acuerdo Del Consejo De Seguridad Pero Pero bueno Nos dan Desbaratado Del Consejo Ese organismo Y cuando surge La aprobación Ya se hizo evidente Que primero Se desataría El conflicto En Irán Y después En Corea del Sur Porque Cuando estos Se deciden Atacar allá Los coreanos Ni un segundito Van a esperar A que los Ataquen A ellos Y los liquiden De manera Que lo que más Atento Deben estar De lo que pase En Irán En este momento Deben serlo Los coreanos Del norte Una guerra Puede provocar Inmediatamente La otra Pero instantánea Usted decía Que compartía Las tesis O de hecho Chonky También las comparte Con usted Sobre el tema De la Inmediata posibilidad De una guerra Allí En Irán Mira De ahí De su rey Algunas cosas De hecho Él habla De la grave Amenaza de Irán Es la más Seria crisis De política Exterior Que afronta La administración Obama Después añade Esto es largo La marina Estadounidense Yo siempre pongo Estados Unidos Han informado Sobre el envío De un equipamiento A la isla Para apoyar A los submarinos Dotados de misiles Tomahawk Se está refiriendo A una islita Que tenían los ingleses Diego García Frente a Irán Y que allí Tienen base Entonces Dotados de misiles Tomahawk Que pueden Portar Cabezas Nucleares Según el informe De carga De la marina Obtenido Por el Son De general De Grahou Me perdono Porque no pronuncio Muy bien El inglés El equipamiento Militar Incluye 387 Destructores De bónkers Para hacer Explotar Estructuras Subterráneas Reforzadas Están Activando El engranaje Para la destrucción De Irán Dijo a ese Periódico El director Del centro De estudios Internacionales Y diplomacia De la universidad De Londres Están Pleasure Pleasure Entre comillas Lo que dijo Los bombarderos Y los misiles De largo rango De Estados Unidos Están preparados Para destruir 10.000 objetivos En Irán En pocas horas Entonces Por otro lado La prensa árabe Pública Que una flota Estadounidense Con una nave Israelí Ha pasado Recientemente Por el canal De Suez Camino Al Golfo Persia Y se una Pero por allí Pasaron Unas cuentas Pasaron Portaviones Pasaron Submarinos Nucleares Egipto Que preside El ONU alineado Estimo Que estaba En el deber Elemental De protestar Y lo hizo Que cerró El paso Puso Soldado En uno y otro Dejó Que nadie Se acercara Y por allí Pasaron Para Para el El mar Al estrecho De Ormus Primero En dirección A Irán Iban varios Barcos Israelita A situarse A tomar Posición Allí Después De la Resolución Del Consejo De Seguridad Ahora Te decía Lo que Dijo La prensa Árabe Que cruzaron Camino Al Golfo El Golfo Pérsico Donde su misión Consiste En Aplicar Las Sanciones Contra Irán Y Supervisar Los barcos Que entran En Y salen De ese País O sea La gran Manzana La discordia Porque es seguro Que no van a poder Impresionar Ninguno ¿Cómo lo van a aplicar? Figúrate Si Hace 31 años Cuando le impusieron La guerra Química A Irán Contra la Revolución De Khomeini De la Ayatola Que sin arma Derrumbó Al Chad Irán No tenía Ejército Tenía Los guardianes De la revolución Que en ese Entonces Era mandado Por él Por Khomeini Pero el lado Occidental El que daba Hacia Hacia Irak Era defendido Por un ejército De las A las órdenes De Amedineyá Que no es un Improvisado Hombre Que ha vivido Eso Sobrán Estarse o no De acuerdo Pero no es un Improvisado Hacer un Calco Sobre la base Que van a salir Corriendo A pedirle perdón A los yanquis Es absurdo Los propios Los propios estudios Del Pentágono Han reconocido Incluso que Irán Posee una capacidad Militar Suficiente Pero que tiene Un carácter Defensivo Y que Y eso se contradice Con el hecho De Lo que están Aduciendo En este En este minuto De las posibilidades De Irán De influencia Militar En la En la región Y el tema De la construcción De De las armas Nucleares Fíjate Treinta años Preparándose Tiene un nivel Industrial Adquiriendo Aviones Radares Armas Antiaéreas Los rusos Se comprometieron A Suministrar Le tienen Acuerdo El S-300 Lo que pasa Que van A paso Lento Que en realidad No le han entregado Ningún S-300 Y es una De las más Modernas Armas De defensa Antiaérea Entonces Ellos No tienen Todavía Lo es Pero están Desarrollando Toda la defensa Todos los aviones Que han podido Comprar Los han comprado Todas las armas En el mercado Fundamentalmente Son armas Rusas Y De China También Entonces Solamente De lanzadera De cohetes Los guardianes De la revolución Tienen Cientos De ellos De cohetes Contra Superficie Ahora El ejército Es decir La El ejército Tiene También Su fuerza De aire Mar y tierra Y tiene La marina Tiene fuerza De aire Mar y tierra Soldado Soldado Solamente El Los guardianes De la revolución Tiene como un millón Soldado Con fuerza De aire Mar Y tierra Están entrenando A todas las personas Menores Mayores De 12 años Y menores De 60 Hombres y mujeres Son Musulmanes Chiquitas 20 millones ¿De dónde se puede sacar La teoría De que Van a salir Corriendo Ahora Cuando Le digan Que se acercan ¿Quién va a simpatizar Con ese enemigo Que lo quiere destruir Todo Y que lo declara Además Que concibe Se puede concebir Eso Esa es La situación Allí Muy próxima Después puedo hablar Estamos hablando De Chubansky No te olvides Podemos hablar De El conflicto Lo que dispone En ellos Ahora Déjame ver Si aquí tiene Alguna cosa Más de interés Otro más El almirante Michel Mullen Máximo responsable De la junta De jefe Del estado mayor Visitó Israel Este cable Se fue publicado El día Cinco Hace hoy Seis días Seis días Esto Israel Para encontrarse Con el jefe De estado mayor De la fuerza De defensa Israelí Cabe Askin Nasi Y continuar Un diálogo Estratégico Anual La reunión Se centró En la preparación De Israel Y Estados Unidos Frente a la posibilidad De un Irán Con capacidad nuclear Según el diario Jajareste Mullen había enfatizado Yo siempre trato De ver desafíos Desde la perspectiva Israelí Otro más Más adelante Dice En el periódico Del ejército Estadounidense Military Review Amital Etzioni El otro Urge a Estados Unidos Un ataque No sólo Contra las instalaciones Nucleares De Irán Sino Sino también Contra sus activos Militares No nucleares Incluyendo Estructuras Es decir Sociedad Civil Este tipo De equipamiento Militar Incluye 387 Destructuras De búnker Para hacer explotar Estructuras Subterráneas Reforzadas Están activando El engranaje Para la destrucción De Irán Dijo ese periódico El director Del Centro de Estudios Internacionales Y Diplomacia De la Universidad De Londres El 2 Dice Un análisis Autorizado Sobre la amenaza Iraní Lo ofrece Un informe Del Departamento De Defensa De Estados Unidos Presentado Al Congreso En abril Pasado Lo permitió El gasto Militar De Irán Es relativamente Bajo En comparación Con el resto De la región Sostiene el documento La doctrina Militar De Irán Es estrictamente Defensiva Diseñada Para retrasar Una invasión Y forzar Una solución Diplomática A las hostilidades Para Washington La capacidad Disuasoria De Irán Es un ejercicio Legítimo De soberanía Que interfiere En los designios Globales De Estados Unidos Concretamente Todo Lo va diciendo Chomsky Concretamente Si amenaza El control Estadounidense De los recursos Energéticos De Oriente Medio Si amenaza Dicho Pero la amenaza De Irán Va más allá De la disuasión De Irán Está buscando También expandir Su influencia En la región Lo que es visto Como factor De desestabilización Presumiblemente En contraste Con la Estabilizadora Invasión Y ocupación Militar Estadounidense De los vecinos De Irán Más allá De esos crímenes Sigue el informe Del Pentágono Irán está Apoyando El terrorismo Con su respaldo A Hezbollah Y Hamas Las mayores Fuerzas Políticas De Líbano Y Palestina Tan preocupado De que Pakistán Que tiene Necesidad Imperiosa De gas Y una población Enorme De 200 millones De habitantes Está haciendo Desarrollando Un contrato Con Irán Y los dientes Le prohibieron Que no lo pueden hacer Pero no Nosotros Estamos preocupados Por eso Si no Estamos preocupados Porque La India Se sume También A esa demanda De gas Dice Dice El tratado De 2008 De Estados Unidos Con India Apoyando Su programa Norteal Pretende Evitar Que este País Se una Al casoducto Según señala Muet Yusuf Un asesor En temas Sudasiáticos Del Instituto De Paz De Estados Unidos Yo creo Que lo más importante Que dicen Sobre esto India Y Pakistán Son dos De las tres Potencias Nucleares Que han rehusado Firmar El tratado De no Proliferación Israel Es el tercero Todos ellos Han desarrollado Armamentos Nucleares Con el apoyo De Estados Unidos Y aún Lo hace Termina Shonky Con este párrafo En vez de dar Pasos prácticos Hacia la reducción De la escalofriante Amenaza De la proliferación De armas nucleares En Irán O en cualquier parte Estados Unidos Se está moviendo Para reforzar El control En las vitales Regiones Productoras De petróleo De Oriente Medio De manera violenta Si otros medios No tienen éxito Ese es el artículo Shonky Hay un elemento Muy significativo Shonky Habla De la posibilidad De una oleada De ataques Contra Contra Irán Y de cómo Estados Unidos Se está Se está Preparando Ya hay la experiencia De lo que pasó En Irak La operación inicial De la guerra Fue la que ellos Llamaron conmoción Y pavor Cientos de aviones Lanzando bombas Contra Contra territorio Iraquí ¿Pudiera repetirse Esa experiencia Contra Irán A partir de esto Que dice Shonky Comendante? Bueno Es que realmente El desarrollo Del armamento Es tan rápido Que las armas En este momento Son más Poderosa Que la que Dispuso Mucho Cuando Lanzó el ataque Contra Irán Y ellos Hablan de Masarla Lo que De luego Irak No tenía En este momento Era un país Dividido Entre Kurdos Esos Chiitas Y Sunitas Ninguna De esas Divisiones Existen En Irán Esto es Peor Pero Lo peor Va a ser La resistencia Que van a encontrar Eso la tienen Garantizada Que no la tenían En Irak Esa resistencia Es la que usted Cree Comandante Que pueda conducir Entonces A una posibilidad De un ataque Nuclear Israelí Contra Contra Irán Ahí es donde están Los cálculos Equivocados Que tienen los dos Se van a encontrar Una resistencia Terrible Y apenas Desaten la guerra Se va a desatar Allá No puede dejar De ser nuclear Eso es Eso de luego Están empezando Esta entrevista Esa Esa posibilidad De un De un ataque Nuclear Que usted Ha Predicho En varias Reflexiones Por la misma Dinámica De lo que está Aconteciendo allí Llama también Un poco Al último tema Que habla Chonky Y es la doble moral Con que Estados Unidos Se maneja En el tema Nuclear ¿Por qué ¿Por qué prohibir a Irán Desarrollar pacíficamente Energía nuclear Mientras Israel Posee El armamento Nuclear Entre todas las potencias Núclea Entre todas las potencias nucleares Tiene Doscientas mil Armas Veinte mil Armas Y todo el pretexto Es risible De todo este problema Creado Y las resoluciones Es el riesgo De que Irán Fabrique dos Artefactos nucleares Dentro de dos años O tres Dentro de tres Ese es el pretexto ¿Dónde está la lógica De todo eso? Todo este gran problema Es por eso No quiere Pero además El control La influencia Que tiene El Estado de Israel Sobre Estados Unidos Un Un país Que en unos pocos años Se ha convertido En potencia nuclear Nosotros Hemos tenido riesgo De que nos atacaran Cuando el gobierno De Reagan Hicieron estallar Hicieron una prueba Nuclear En el mar En un barco Nosotros Le adivinamos Que Porque teníamos Las tropas Llegando a Namibia Y entonces A través de Israel Le suministraron Como catorce Artefactos Que eran mucho Más poderosos Que los que lanzaron Sobre Hiroshima y Nagasaki Y nosotros teníamos allí Como 60 mil hombres Avanzando No es nueva Ya nosotros Veníamos Veníamos Sufriendo Una experiencia De riesgo nuclear Cuando Los soviéticos Instalaron Los proyectiles De aquí Que nosotros De luego No nos gustaba Ni queríamos Cambiar seguridad Nada Esto andábamos buscando Cuando hicimos Esta revolución No estábamos contando Con ninguna alianza De la URSS Nos vino muy bien Cuando nos quitaron Esperar Que por casualidad Se comprobó Todo Después Ahora acaban de salir Ni siquiera Mandela Sabe que se hicieron Porque Se lo pregunté Donde están Se la llevaron Siempre con un truco Nunca han actuado limpio Le adivinamos Después la otra experiencia Fue Lo de Nosotros hubiéramos Los no alineados Y al mismo A los coreanos del norte Le dijimos Los habíamos ayudado A ahorrar Ellos le habíamos ofrecido A los coreanos del norte Una central eléctrica Nuclear Que costaba no sé Cuántos miles Y nosotros De los créditos Chinos Tomamos 25 millones Y le dimos Los bombillos Cuando empezamos A ahorrar aquí A sustituir Los bombillos Le dimos 25 millones Al final le dimos 5 más 30 millones Y con esos 30 millones Ahorraban Mucho más Combustible Que el que iba a producir La planta nuclear Que los yanquis Estaban suministrándole A Corea del norte Y conocemos muy bien Todos los detalles De esa operación Ahora la otra Experiencia Que estamos analizando Es esta De lo que va a ocurrir En Irán ¿Qué puede significar El propio uso Del arma nuclear Allí En esa zona Comandante Para el medio oriente Pero también Para el resto del mundo Bueno Por ahí Aquí tenemos Osvaldo Bueno Tenemos Unas cuantas cosas Aquí Osvaldo Nos habla De El gasto Militar Total De Estados Unidos En el 2009 Fue De un millón De millones 531 mil Millones De dólares Se puede decir así Un millón 531 mil De Realmente Millones de dólares A poco Exactamente Aquí puede decir Duplica El del resto Prácticamente Un millón 531 mil Millones De dólares De las potencias De los países Un incremento Del 5 9% En comparación Con el 2008 Fíjate que cambio Y 49% Mayor Que en 2000 A pesar de estar Enfrentando una crisis Económica Tremenda Fíjate Un 49% Mayor Nuevas concepciones Y quien se niega Eso En el Congreso Esa imposición Todavía más agresiva Que la del presidente Ahora ya tú sabes Para el 2001 Aquí también Dice Los gastos Militares De Estados Unidos Han continuado Creciendo El presupuesto El presupuesto De la defensa Pasó De 316 mil Millones En el 2001 A 565 mil Millones En el 2010 Es el presupuesto Para un incremento De 2,16 veces Pone lo que Significa Esos precios Contantes Yo le pregunté A Osvaldo De donde había Sacado Todos los datos Dice que Del instituto De investigaciones Para la paz De Estocolmo CIPRI Dice que Es el más oído Más Prestigioso En Estados Unidos Ahora Aquí Señala Los presupuestos De cada país Estados Unidos Solo Gasta Más Que todos Los demás Países juntos En defensa Aquí tienen Los datos De las fuerzas Nucleares Que tiene Cada uno Dice que USA Tiene Ojivas Estratégicas 2002 Y ojivas Nuestra Deja 500 Total De ojivas Desplegadas Porque Estas no son Esta La usa La aviación 2,702 Ahora lo que Dice De Rusia Este Instituto Los datos Se han tomado Allí También Osvaldo Rusia Ojivas Estratégicas 2,787 Ojivas No Estratégicas 2,047 Total 4,834 Ojivas Estratégicas Desplegadas Luego Son casi 7,000 No es poco Verá Hay o no Locura Es uno Demencial Esta cifra Ahora ya Después pone La de Francia Pone 300 Son aliados De Estados Unidos El Reino Unido 160 China 186 China Tiene Ojivas Estratégicas Donde Las que Desfilaron También Rizzo Habla De Las ojivas Estratégicas Que tiene Estados Unidos Vamos a ver Cuanto Coincide Con la Revisión Un Investigador Notoamericano Este dice Estados Unidos Conserva 1,550 IVA Nucleares Desplegadas Pone Meno 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 2,200 3,500 Más almacenadas Y una Tríada De vehículos De lanzamientos Terrestres Aéreos Y submarinos Le está poniendo Meno Pero no es lo que Dice Porque No se sabe Nada Nos juegan Limpio No dicen Ninguna Verdad Y otras No están Desplegadas Pero son 3,500 Armas Más Que tienen Ahí Disponible El Instituto Dice Tiene 2,200 Ojiva Estratégica Entonces No es Estratégica 500 Están los datos Que yo leí Anteriormente Y este Pone Meno Pero pone Una cantidad Fabulosa Ahora Hay Una Pregunta Que me surge Comandante Porque ha habido Supuestas O sea Ha habido Conversaciones Ha habido Supuestos Pronunciamientos Políticos Tanto De Estados Unidos Como de Rusia En la posibilidad De disminuir Ese arsenal Nuclear Si ese arsenal Nuclear Está disminuyendo Para que Estados Unidos Entonces Está utilizando Ese fabuloso Presupuesto Militar De millones De millones De dólares Que usted Comentaba ¿Cuál Es la estrategia De Estados Unidos En el desarrollo De las armas Entonces Bueno Ese tema En concreto Está abordado Por risófono Bien amplio Y yo lo incluyo Haciendo síntesis En la reflexión El Del domingo Pero Vamos a ver En concreto Y acabamos De hablar De los acuerdos Ellos Subcribieron Un acuerdo En Praga Entre Estados Unidos Y Rusia Entonces Dice Vamos a ver Que Como Te respondería El jefe De estado Mayor Conjunto De la fuerza Armada Rusa Leónis Ivachov El 7 De abril De este año Escribió Una columna Llamada La sorpresa Nuclear De Obama Esto es lo que dice El jefe De estado Mayor Conjunto De la fuerza Armada Rusia Con referencia Al discurso Del presidente De Estados Unidos En Praga Hace un año La existencia De miles De armas Nucleares Es el legado Más peligroso De la guerra Fría Y su firma Del acuerdo Estar Dos En la misma Ciudad El 8 De abril De Carowell No se puede Descubrir En la historia De Estados Unidos Durante el siglo Pasado Un solo Ejemplo De servicio Sacrificatorio De las élites Estadounidenses Para la humanidad O para los pueblos De otros países Sería realista Esperar Que la llegada De un presidente Afroestadounidense A la Casa Blanca Pregunta Sería realista Esperar Que la llegada De un presidente Afroestadounidense A la Casa Blanca Cambie la filosofía Política Del país Orientada Tradicionalmente A lograr La dominación Global Los que creen Que algo semejante Sea posible Deberían Tratar De comprender Por qué Estados Unidos El país Con un presupuesto Militar Mayor Que lo de Todos los demás Países del mundo En su conjunto Sigue gastando Enorme suma De dinero En preparativos Para la guerra Sigue diciendo El concepto Del ataque Global Inmediato Tiene el propósito De asegurar El monopolio De Estados Unidos En el campo Militar Y ampliar La brecha Entre ese país Y el resto Del mundo En combinación Con el despliegue De defensa De misiles Que supuestamente Debería mantener A Estados Unidos Inmune Contraataque De represalia De Rusia Y China La iniciativa De ataque Global Inmediato Va a convertir A Washington En un Dictador Global De la era Moderna Y un Último Párrafo Esencialmente Dice Bayouf La nueva Doctrina Nuclear De Estados Unidos Es un elemento De la nueva Estrategia De seguridad De Estados Unidos Que sería descrita De modo Más adecuado Como la estrategia De impunidad Total No olvidar Esa palabra Estados Unidos Aumenta Su presupuesto Militar Ha demostrado En lo Da rienda Suelta A la OTAN Como Gendarme Global Y planifique Ejercicios En una situación Real En Irán Para probar La eficiencia En la práctica De la iniciativa De ataque Global Inmediato Al mismo tiempo Washington Habla De un mundo Totalmente Libre De armas Nucleares Es decir Que para este Para este general La contienda De Irán Puede ser El primer ensayo De ese Intento Norteamericano De una guerra Global Inmediata Se puede estar Jugando con eso Y por eso También el traslado De tantas Armamentos Hacia ahí Hacia la isla De Diego García Puede ser ese El camino Por el que vayan tomando Hacia La contienda Ahora Hubo un incidente Este lunes Comandante Que a mi me llamó Mucho la atención Un submarino Nuclear Norteamericano De los que se Está en la zona Allí en el estrecho De Hormuz Pues chocó Contra un embarco De la Marina Israelí De los que está Acompañando A estas Embarcaciones Que están allí En el supuesto Intento de monitoreo Eso Pudiera haber pasado También contra una Embarcación civil Que vaya por esa zona Podría haber pasado Incluso contra una Embarcación iraní La misma presencia Militar allí No puede Dar El motivo Inmediato Para que salte La chispa Que lleve A la guerra Es lo que se está Buscando realmente Con esa presencia Militar Más que la inspección Tú tienes razón Es un incidente Más Adicional Nadie Calcula eso Eso es Extra Porque las razones Que hay para No una casualidad Sino una realidad Son una abrumadora Yo leo Bastante noticias Todos los días Y la del submarino No ha aparecido Yo no sé De dónde la sacaste tú Porque mira Aquí tengo A las agencias Las agencias Las publicaron Y algunos medios De prensa internacional Hablando del incidente Correspondiendo Aquí tengo 223 páginas De cable Hoy Además Aquí está De internet Artículo de internet Escrito 93 Página Que por lo general Los domingos Tiene mucho más Y eso Ya no No cabe Entre tantas Noticias Por eso no No estoy informado Del incidente Pero Sería el único barco Apareció En el periódico El único barco Israelí Ha chocado Con un submarino Nuclear Bueno ahí está Ahí está el peligro Ese que usted Que usted mismo señalaba Espero que no lo hayan hundido No por suerte Dicen que no hubo Que no hubo Ningún escape radiactivo Ni nada por el estilo Pero de hecho Es otro de los peligros También para Para la zona La presencia De submarinos nucleares En esa zona Significa ya de hecho Un peligro Para la propia Realidad Ahí El estado Usted hablaba Ahorita de Egipto Egipto como presidente Del movimiento de países No alineados Ha pedido La discusión De un plan Para que en el 2011 Se pueda declarar Se comience Un proceso Para declarar A la zona del oriente medio Como una zona Libre de amas nucleares Que sería la única posibilidad Según ellos Demostrar Que no hay posibilidad De desarrollo Sin embargo Estados Unidos Se ha opuesto Porque ahí está Está Israel Excelente plan Solo que es un plan De la prehistoria Pertenece a la prehistoria Cuando usted Habla de la De la realidad Hoy de De Irán Comandante La prehistoria Dime, dime Cuando usted habla hoy De la realidad de Irán De lo que significaría Una contienda militar De Estados Unidos Contra Irán Habla Del hecho Por supuesto De lo que significa Irán hoy como país Esa propia realidad De Irán Y su presencia Allí en esa zona Del oriente medio No crearía también No solo Una situación difícil Para los norteamericanos Y los israelíes Sino para los países De la zona Donde hay mucha población Musulmana Donde hay población árabe También Que no aceptaría Una contienda militar Como esa Contra Irán Ellos dicen lo contrario Que esa zona Le tiene miedo De uno Porque están hablando Con gente Que ha hecho concesiones Uno le dieron permiso Para que volara ¿Entiendes? Y Y están Nosotros tuvieron que Bueno Obedecerlo Le han impuesto Todo Y Ellos creen Ahí están Los Emiratos Árabes Se sumaron A las medidas Aunque Desmintieron Siempre El Árabia Saudita Sumó Dio permiso Aunque desmintió Y así Por eso Los yanquis Dicen que Se va A quedar En aquella zona Que nadie Quiere Saber Entonces Yo pienso que Los peligros De guerra Se incrementan Mucho Están jugando Como un fuego Ya se están cumpliendo Ha ido avanzando El reloj Y los días Con respecto a la resolución Del Consejo de Seguridad Que ponía plazo A la respuesta Iraní A las inspecciones ¿Qué puede significar eso Cuando se cumple el plazo De esa De esa De esa resolución Tú verás Las sanciones Conteirán En el Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Este documento Este documento Me indujo A un Una desinformación Que no tengo que echar la culpa a nadie Me la tengo que echar yo mismo Porque es así Entre tantos papeles Fui leyendo Porque la importancia Que adquirió La resolución Esta fue Fue la última La aprobada De seis En la 1929 Del 2010 Aprobada por 12 votos A favor Dos votos Contra de Brasil Y Turquía Y la abstención Del Líbano Del Líbano El 9 de junio De 2010 Amplía Por tercera ocasión El régimen De sanciones Yo En vista de eso Pedí Las resoluciones Que había aprobado Contra Irán En el Consejo De Seguridad De Naciones Y lo recibieron Que compleja Son largas Llenas de De vericuetos Están detallando Todo Mucho número 1747 1747 Segunda La tercera La 1803 Del 2008 Aprobada por 14 votos A favor Y la Abstención De Indonesia El 3 de marzo De 2008 Amplía Por segunda Vez El régimen De sanciones Entonces viene Para que no haya Cuatro Con sanciones No Sobrirán Hay muchas Más Cantón Pero con sanciones Son cuatro Y esta cuatro En 1929 Aprobada por 12 votos A favor Dos votos En contra De Brasil Y Turquía Y la Abstención Del Líbano El 9 De junio De 2010 Y dice Amplía Por tercera Ocasión El régimen De Sanciones Por 12 Ya ¿Cuál va a ser La La cuarta Pues habrá Sin duda Una cuarta ¿Qué día? Esa es la Gran incógnita Se puede Sospechar Ustedes verán Por qué Bueno ¿Y qué ocurre? ¿Qué me ocurre a mí? Que yo La fui leyendo ¿Cómo era esta Sanción En concreto En todos los órganos Que iba tocando Muy breve Voy a decir Que hace Amplía Lista Empresa Y persona Sancionada Etcétera Prohíbe Irán Empezar A construir Nuevas Instalaciones De Enriquecimiento Amplía Las prohibiciones De comercio De armamento Amplía Las regulaciones Para la inspección De naves De territorio Parece Como la misma Causa De rutina Establece La prohibición De servicios Financieros A personas A empresas Etcétera Crea un grupo De expertos Del consejo De seguridad Hasta ocho Personas En ETA Decide Que Irán Suspenda De inmediato Todas las Actividades De enriquecimiento Y procesamiento De material Nuclear Incluidas Actividades De investigación Y desarrollo Además De tener Todas las Actividades Relacionadas Con el agua Pesada Incluyendo La construcción De un reactor De investigación Impedir El suministro La venta O la transferencia En forma Directa O indirecta Desde su Territorio O por sus Nacionales O utilizando Buques O aeronaves Con su Pabellón Que se dirija A Irán O para ser Utilizados En Irán O en su Beneficio Y procedentes O no De su Territorio De todos Los artículos Materiales Equipos Bienes Y tecnologías Que puedan Contribuir A las Actividades De Irán Relacionadas Con el Enriquecimiento El Reprocesamiento O el Agua Pesada O con el Desarrollo De sistemas Vectores De armas Nucleares Impedir Igualmente Cualquier Otro Artículo Que el Estado Determina Que puede Contribuir A las Actividades Relacionadas Con el Enriquecimiento El Reprocesamiento O el Agua Pesada O el Desarrollo De sistemas Vectores De armas Nucleares U otra Actividad Que el Organismo Internacional De Energía Atómica O Y Haya Expresado Preocupación O haya Determinado Que quedan Pendientes Impedir Que se Proporcione A Irán Cualquier Tipo De Asistencia O Capacitación Técnica Asistencia Financiera Inversiones Intermediación U otros Servicios Y se Transfieran Recursos O Servicios Financieros En relación Con el Suministro La Venta La Transferencia La Fabricación O el Uso De los Artículos Materiales Equipos Bienes Y Tecnologías Prohibidos Un poquito De paciencia Que queda A poco Establece Regulaciones Adicionales Para Proceder Al Suministro La Venta O la Transferencia De todos Los Artículos Materiales Equipos Bienes Y Tecnologías Que Pueden Ser Utilizados En el Desarrollo De Tecnologías Nucleares Mencionados En los Documentos ES 2006 814 ES Y ES 2006 815 Que Irán No exportará Ninguno De esos Artículos Y que Todos Los Estados Miembros Deberán Prohibir La Adquisición De esos Artículos De Irán Por sus Nacionales O Utilizando Buques O Aeronaves De su Pabellón Y Procedentes O No De Irán Indica A todos Los Estados A que Se Mantengan Vigilantes Respecto De la Entrada En su Territorio O En el Tránsito Por él De Personas Que Se Dedique Estén Directamente Vinculados O Presten Apoyo A las Actividades Nucleares Estratégicas De Relacionadas Con La Proliferación O Al Desarrollo De Sistemas Vectores De Armas Nucleares Relacionados En una Lista Anexa Y Que Se Notifique Al Comité De Sanciones La Entrada En su Territorio O El Tránsito Por él De Las Personas Designadas Todos Los Estados Deberán Congelar Los Fondos Otros Activos Financieros Y Recursos Económicos Que Se Encuentren En su Territorio En la Fecha De Aprobación De La Resolución O En cualquier Momento Posterior Y Que Sean De Propiedad O Estén Bajo El Control De Las Personas O Las Entidades Designadas En Una Lista Anexa Así Como De Otras Personas O Entidades Designadas Por El Consejo De Seguridad O El Comité Que Se Dediquen Estén Vinculadas Directamente O Presten Apoyo A Las Actividades Nucleares Estratégicas De Irán Con La Proliferación O El Desarrollo De Sistemas Vectores De Armas Nucleares O De Personas O Entidades Que Actúen En Su Nombre O Bajo Su Dirección O Por Entidades Que Sean De Su Propiedad O Estén Bajo Su Control Incluso Por Medios Ilícitos Define Que La Cooperación Técnica Prestada Irán Por El O IEA O Bajo Su Auspicio Deberá Estar Destinada Exclusivamente A Fines Alimentarios Agrícolas Médicos De Protección Otros Fines Humanitarios Crear Un Comité De Sanciones Del Consejo De Seguridad Para Irán Informe Informe De Cumplimiento De Todos Los Estados A Los 60 Días De Aprobada La Resolución 60 Días No Dice Fecha Si hay diferencia Entre un mes Y otro Obliga a sacar Algunas Cuentas Que Día Se Cumple Los 60 Días Después De Los Primeros Días Agosto Estaría Bueno Y Donde Esta Como Me Confundo Yo Entre Tanto Pericueto Ahí Es donde Me Confundo Porque Han Prohibido Han Salido Los Barcos Hacia Irán Submarinos Nuclear Portaviones Barcos Israelitas Uno de ellos Lo que chocó Lo que chocó Y han Prohibido Pero Hay Un Un Desliz Yo He contado Las líneas Que tiene La cuenta Me daba El Número Nueve Páginas Y Poquito De la Otra Y Cuatro Líneas El Número De líneas Promedio No te voy a decir Que las conté Todas Porque No tenía Tiempo Y me dio Bueno te las voy a volver a contar Promedio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Veinte Pero en mi cuenta Me dio Multiplique Veinte Por nueve Me da Ciento ochenta A lo mejor A lo mejor Cuatro Uno Esta tiene veintiuno Pero bien Un promedio Se me da cuenta No hay por dos Dieciocho Y cuatro Y cuatro líneas Dan Ciento ochenta Y cuatro Y de las ciento Y cuatro En la ochenta y tres Y la ochenta y dos Está la trampa Y yo dije Permiso Los barcos Van a registrar Y fue cuando escribí Que El jueves Viernes Va a tardar El sábado Y va a ser Un momento Muestra y la producción De taller Y me hice La autocrítica Expliqué Bien Hoy le he explicado Todos los razonamientos Siempre uno sabe Que la gente Todavía conversábamos Con muchos compañeros Y todos Casi Como esperando Que algo pase Una especie de milagro La fe En el milagro No se quita Como nos gustaría Estar equivocada Como usted dice Sí Pero de luego No me queda Tremendo decir Algunos hombres No se preocupan De que Corruz riesgo Pero yo Pero yo Perifiero Cualquier riesgo A que El país Este desinformado Del peligro Que pensaría Nuestro compatriota Si nadie le dice Una palabra Hoy hay mucha gente Que habla Que escribe En la mesa redonda Desde que se empezaron Los primeros problemas Desde el momento aquel Que la primera reflexión De que se cae la cuenta Pero son Son por lo menos En el tiempo Transcurrido Son siete O ocho Siete O ocho Y las que falten Que serán Más o menos El Diecinueve El veintisiete Y La otra La otra El Tres Entonces Eso es Julio El Tres De agosto Por eso Yo Y tal vez De ahí Yo pido Que todo el mundo Saque Su cuenta De cuando Se cumple Los sesenta días Del veintinueve Y No es que uno Quiera Que se pase Ni mucho menos Pero Un día Sumamente Peligroso Para Para Si eso Escapa Porque no veo Por donde Puedan escapar Los realistas Los yankers Son seguridad Nadie ve Todo eso Entonces Ese día Que dirán A ellos Bueno Dirán Cúmplase Ha sido Todo el mundo Perdido Cuanto tiempo Con Dije Cúmplase Ya Incierto Está Claro No hay duda No hay duda Que después De sus reflexiones Ha habido Una mayor atención Hacia el tema Incluso en los medios Internacionales La propia euforia Mundial de fútbol Un aporte Que apasiona a mucha gente Pues estaba Desplazando El resto De las noticias Y de esto Se hablaba Realmente poco Su llamada Alerta Sobre ese tema Por supuesto Para el pueblo En primer lugar Fue de vital importancia Para entender La lógica De lo que estaba Aconteciendo Pero también Ha movido El tema De las informaciones Internacionales Sobre este asunto Aunque En el tema militar Por supuesto Muy poca gente Informa No se habla De las embarcaciones Que están allí No se habla De los submarinos Prácticamente Pero si El análisis Geopolítico De lo que puede pasar Con una agresión Contra Irán Está siendo mucho Más analizado Hoy en los medios A partir de sus Propias reflexiones Si tu hablas De la hipótesis De la hipótesis No va a comenzar a nadie Y no hay que dramatizar Porque los hechos En sí Son dramáticos Porque lo contrario Entonces La esperanza Es No abre A donde las Y eso es Lo que ha ocurrido Yo me alegro De tenerlo Aquí a usted Usted escribía Anoche Unas reflexiones Que yo creo Que pudieran ser Un buen Final Para esta conversación O casi final Para esta conversación Usted titulaba Estas reflexiones El origen de la guerra Y yo creo Que resume un poco Ese pensamiento Del que hemos hablado hoy Dice esta reflexión Que usted escribió Anoche Y se afirmó El 4 de julio Que ni Estados Unidos Cedería Ni tampoco Irán Una por el orgullo De los poderosos Y otra por la resistencia Al yugo Y la capacidad Para combatir Como ha ocurrido Tantas veces En la historia En casi todas las guerras Una de las partes Desea evitarla Y a veces Las dos En esta ocasión Se produciría Aunque una de las partes No lo desea Como sucedió En las dos guerras mundiales En 1914 Y 1939 Con solo 25 años Si se analizan Los propósitos de juicio Un militar De espectro completo En la tierra En el aire En los mares Y en el espacio Que mantiene Y extiende bases militares Y tropas Grupos de batalla De portaaviones Y bombarderos estratégicos Sobre y en casi Cada latitud Y longitud Que lo hace Con un presupuesto De guerra récord Posterior a la segunda Guerra mundial De 708 mil millones De dólares Para el próximo año Fue el primer país Que desarrolló Y utilizó Armas atómicas Estados Unidos Conserva Mil quinientas Cincuenta Ojivas nucleares Desplegadas Y dos mil doscientas Según algunos cálculos Tres mil quinientas Más Almacenadas Y una triada De vehículos De lanzamiento Terrestres Aéreos Y submarinos El arsenal No nuclear Utilizado para Neutralizar Y destruir Las defensas Aéreas Y estratégicas Potencialmente Todas las fuerzas Militares Importantes De otras naciones Consistirá En misiles Balísticos Intercontinentales Misiles balísticos Adaptados Al lanzamiento De submarinos Misiles nucleares Y bombarderos Hipersónicos Y bombarderos Estratégicos Supersteel Capaces de evitar La detección Por radar Y así evitar Las defensas Basadas En tierra Y aire Dice el comandante En su reflexión Rossoff Enumera Las abundantes Conferencias De prensa Reuniones Y declaraciones En los últimos meses De los jefes Del Estado Mayor Conjunto Y los altos Ejecutivos Del gobierno De Estados Unidos Explica Los compromisos Con la OTAN Y la cooperación Reforzada Con los socios Del oriente Próximo Léase En primer lugar A Israel Dice que Y cita el artículo Estados Unidos También intensifica Los programas De guerra espacial Y cibernética Con el potencial De paralizar Los sistemas De vigilancia Y comando militar Control Comunicaciones Informáticos Y de inteligencia De otras naciones Llevándolas A la indefensión En todos los ámbitos Fuera del táctico Más básico Habla Dice Fidel De la firma En Praga El 8 de abril De este año Del nuevo tratado Estar Entre Rusia Y Estados Unidos Que cita No contiene Ninguna restricción Sobre el potencial Actual O planificado De ataque global Inmediato Convencional De Estados Unidos Refiere Numerosas noticias En torno al tema Y grafica Con un ejemplo Anonadante Los propósitos De Estados Unidos Señala que El departamento De defensa Explora actualmente Toda la gama De tecnologías Y sistemas Para una capacidad De ataque global Inmediato Convencional Que podría ofrecer Al presidente Opciones más Verosímiles Y técnicamente Adecuadas Para encarar Amenazas nuevas Y en desarrollo Sostengo el criterio Dice el comandante De que ningún presidente Ni siquiera El más experto Jefe militar Tendría Un minuto Para saber Lo que debe hacerse Si no estuviera Ya programado En computadoras Rossov Imperturbable Relata Lo que afirma Global Security Network En un análisis Titulado Coste de ensayar Un misil estadounidense De ataque global Podría llegar A 500 millones De dólares De line Grossman El gobierno El gobierno de Obama Ha solicitado 239 mil 900 millones De dólares Para investigación Y desarrollo De ataque global Inmediato Por parte De los servicios Militares En el año Fiscal 2011 Si los niveles De financiamiento Se mantienen Como han sido Anticipados En los próximos Años El Pentágono Habrá gastado Unos 2 mil Millones De dólares En ataque global Inmediato Para fines Del año Fiscal 2015 Según documentos Presupuestarios Presentados El mes pasado Al Congreso Un escenario Horripilante Comparable De los efectos De un ataque De PGS Este De la versión Basada en el mar Apareció Hace tres años En Popular Mechanics En el Pacífico Emerge Un submarino Nuclear De la clase Ohio Listo Para la orden De lanzamiento Del presidente Cuando llega A la orden El submarino Dispara Hacia el cielo Un misil Trident 2 De 65 toneladas Dentro de dos minutos El misil Vuela A más de 22 mil Kilómetros Por hora Por sobre los océanos Y fuera de la atmósfera Acelera Durante miles De kilómetros En la cúspide De su parábola En el espacio Las cuatro ojivas Del Trident Se separan Y comienzan Su descenso Hacia el planeta Volando a 21 mil Kilómetros por hora Las ojivas Van repletas De barras De tusteno Con el doble De la resistencia Del acero Sobre el objetivo Las ojivas Detonan Haciendo llover Sobre el área Miles de barras Cada una Con 12 veces La fuerza destructora De una bala De calibre 50 Todo lo que se encuentra Dentro de 279 metros cuadrados De esa vertiginosa Tormenta metálica Es aniquilado De inmediato Rossov explica La declaración El 7 de abril Del presente año Del jefe Del Estado Mayor Conjunto De las Fuerzas Armadas Rusas General Leonid Ivachov En una columna Titulada La sorpresa nuclear De Obama En el mismo Hace referencia Al discurso Del presidente De Estados Unidos El año pasado En Praga Con las siguientes Palabras La existencia De miles De armas nucleares Es el legado Más peligroso De la guerra fría Y su firma Del acuerdo Estar 2 En la misma ciudad El 8 de abril El autor dijo No se puede descubrir En la historia De Estados Unidos Durante el siglo pasado Un solo ejemplo De servicio sacrificatorio De las élites Estadounidenses Para la humanidad O para los pueblos De otros países Sería realista Esperar Que la llegada De un presidente Afroestadounidense A la Casa Blanca Cambie la filosofía Política del país Orientada Tradicionalmente A lograr La dominación global Los que creen Que algo semejante Sea posible Deberían tratar De comprender Por qué Estados Unidos El país Con un presupuesto Militar Mayor Que los de Todos los demás Países del mundo En su conjunto Sigue gastando Enormes sumas De dinero En preparativos Para la guerra El concepto De ataque global Inmediato Prevé un ataque Concentrado Utilizando varios miles De armas convencionales De precisión En dos a cuatro horas Que destruiría Las infraestructuras Críticas Del país Objetivo Y así Lo obligaría A capitular El concepto De ataque global Inmediato Tiene el propósito De asegurar El monopolio De Estados Unidos En el campo Militar Y ampliar La brecha Entre ese país Y el resto Del mundo En combinación Con el despliegue De defensa De misiles Que supuestamente Debería mantener A Estados Unidos Inmune Contra ataques De represalias De Rusia Y China La iniciativa De un ataque Global Inmediato Va a convertir A Washington En un dictador Global De la era Moderna Esencialmente La nueva Doctrina nuclear De Estados Unidos Es un elemento De la nueva Estrategia de seguridad De Estados Unidos Que sería descrita De modo más Adecuado Como la estrategia De impunidad Total Estados Unidos Aumenta su presupuesto Militar Da rienda Suelta a la OTAN Como gendarme Global Y planifica Ejercicios En una situación Real en Irán Para probar La eficiencia En la práctica De la iniciativa De ataque Global Inmediato Al mismo tiempo Washington Habla de un mundo Totalmente libre De armas nucleares En esencia Dice el comandante Obama Pretende Engañar al mundo Hablando de una Humanidad Libre De armas nucleares Que serían Sustituidas Por otras Sumamente Destructivas Más idóneas Para aterrorizar A los que dirigen A los estados Y lograr La nueva estrategia De impunidad Total Los yanquis Creen Que la rendición De Irán Está ya próxima Se espera Que la Unión Europea Informe un paquete De sanciones propias A firmar El 26 de julio El último encuentro El último encuentro Del 5 más 1 Se produjo El 2 de julio Después que el Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad Afirmara que su país Retornará a las Conversaciones A fines de agosto Con la participación De Brasil Y Turquía Un alto funcionario De la Unión Europea Advirtió Que ni Brasil Ni Turquía Serán invitados A participar En las conversaciones Al menos No a esta altura El canciller iraní Manusher Motaki Se declaraba A favor De desafiar Las sanciones Internacionales Y continuar Con el enriquecimiento De uranio Desde el martes 5 de julio Alegan Frente a la reiteración Europea De que promoverán Medidas adicionales Contra Irán Este ha respondido Que hasta septiembre No negociará Cada día Disminuyen más Las posibilidades De sobrepasar El insalvable obstáculo Es tan evidente Lo que va a ocurrir Que se puede prever De forma casi exacta Por mi parte Debo hacerme Una autocrítica Cometí el error De afirmar En la reflexión Del 27 de junio Que el jueves Viernes O a más tardar El sábado Se desataría El conflicto Cuando se supo Que los buques De guerra Israelitas Estaban llegando A su objetivo Junto a las fuerzas Navales yanquis La orden de registro De los mercantes Estaba ya dada No me di cuenta Sin embargo Que había un paso previo La constancia De la negación Del permiso Para la inspección Del mercante Por parte de Irán En el análisis Del tortuoso lenguaje Del consejo De seguridad Imponiendo sanciones Contra ese país No me percaté De ese detalle Para que la orden De inspección Adquiriera plena vigencia Era lo único Que faltaba El 9 de agosto Se cumple El plazo De 60 días Dado por el Consejo de Seguridad El 9 de junio Para recibir La información Sobre el cumplimiento De la resolución Desde mi punto De vista Estados Unidos Y sus aliados De la OTAN Han dicho Su última palabra Dos estados Poderosos Con autoridad Y prestigio No ejercieron Su derecho A vetar La pérfida Resolución De la ONU Y por el contrario Cometieron el error De apoyarla Era la única Posibilidad De ganar tiempo Para buscar Alguna fórmula Para salvar la paz Objetivo Que les habría Proporcionado Mayor autoridad Para seguir Luchando por ella Hoy Todo pende De un tenue hilo Mi propósito Principal Fue advertir A la opinión Pública internacional De lo que estaba Ocurriendo Lo he logrado En parte Observando Lo que sucedía Como dirigente Político Que fui Durante largos Años Enfrentando Al imperio Sus bloqueos Y sus Incalificables Crímenes Mas No lo hago Por venganza No vacilo En correr Los riesgos De comprometer Mi modesta Autoridad moral Seguiré Escribiendo Reflexiones Sobre el tema Serán Tres o cuatro Más A partir de esta Que corresponderán A los días 19 27 Y posiblemente El 2 de agosto He disfrutado Mucho Los partidos Finales De la Copa Mundial De fútbol Y los partidos De voleibol Donde nuestro Valiente equipo Marcha a la cabeza De su grupo En la Liga Mundial De ese deporte Fidel Castro Ruz Julio 11 De 2010 8 y 14 Pasado Meridiano Era la reflexión De anoche Que usted escribía Y que yo creo que resume Estas impresiones Estos análisis Que nos ha hecho Acá en esta En esta mesa redonda Que yo le agradezco Muchísimo Que hayamos tenido La posibilidad De compartirla De que nos estén Acompañando Acá Los compañeros Y le decía Que no era Lo último Porque sé que Estuvo recientemente En el CENIC Aquí está Carlos Con nosotros Creo que Para el colectivo De ese prestigioso Centro científico Nuestro Fue una sorpresa Y a la vez Una gran alegría Que usted estuviera Compartiendo con ellos Y por qué no cuenta Cómo te enteraste Bueno me enteré Realmente porque Los muchachos Del CENIC Con celulares Tiraron fotos De su presencia allí Las fotos empezaron A circular Por correo electrónico La foto llegó hasta México De México un amigo Me mandó la foto Y así me enteré Que había estado Que había estado En el CENIC Visitando a los compañeros Así que Yo creo que Es también una muestra Para la satisfacción De nuestro pueblo Alegría de nuestro pueblo De su vitalidad De su energía De su presencia También compartiendo Con Repito Con un colectivo Tan prestigioso como es Y por supuesto Esta alerta Que yo creo que Muy oportuna Para nuestra opinión pública Nacional Y para la opinión pública Internacional De lo que puede Ocurrir allí De lo que es inminente Realmente Viendo las circunstancias Que están ocurriendo En este momento Yo quiero agradecerle Por supuesto A nombre de nuestro Programa Esta posibilidad De que usted comparta Con nuestro pueblo Y que Bueno Sus reflexiones Ya no solo Le lleguen Al pueblo A través de la prensa Escrita Sino también Directamente A través de su presencia Aquí en nuestro En nuestro programa Así que le agradezco Muchísimo Comandante Su presencia Y a los compañeros Que nos han acompañado Y a nuestros televidentes Pues los invito mañana A estar de nuevo Con nosotros aquí Siguiendo estos Acontecimientos Tan importantes Para el mundo Muy buenas noches Gracias Gracias Gracias